Hola amigos de YouTube, aquí Gabriel Inseis en un nuevo vídeo, hoy veremos las 50 cosas más raras e interesantes. 1. Los ojos de un hámster pueden caerse si lo cuelgan con la cabeza para abajo. 2. Se estima que millones de árboles en el mundo son plantados accidentalmente por ardillas que entierran sus nueces y se olvidan donde las escondieron. 3. Los padres más jóvenes tenían 8 y 9 años y vivieron en China en 1910. 4. La gente dice saludo Jesús cuando estornudas, porque durante el estornudo el corazón se detiene un milisegundo. 5. Los hombres utilizan un promedio de 15,000 palabras por día, las mujeres 30,000. 6. Igual que las huellas digitales, cada lengua es única. 7. Si viste Regreso al Futuro 2, tal vez recuerdes que en el almanaque de los récords decía que en 1997 el equipo de Florida ganaría la serie mundial. 8. Los gatos y los perros, al igual que los humanos, pueden ser zurdos o diestros. 9. La gente inteligente tiene más zinc y cobre en su cabello. 10. ¿Por qué se dice que la nobleza es de sangre azul? 11. Es más probable que una persona muera por un golpe de un corcho de champaña que por una picadura de una araña venenosa. 12. Los meses que empiezan en lunes siempre tendrán un viernes 13. 13. Solo una persona entre 2.000 millones vive 116 años o más. 14. El nombre Wendy se inventó en el libro Peter Pan. 15. No te puedes matar conteniendo el aliento por ti mismo. 16. Juana la Loca, hija de Isabel y Ferdinando de España, mantuvo el cuerpo de su marido varios meses de fallecido sin enterrar porque, era muy celosa y creía que alguna ex amante podría robárselo, así que de vez en cuando, abría el ataúd para asegurarse que todavía estuviera ahí. 17. Los bebés cocodrilos no tienen cromosomas para el sexo. La temperatura a la cual el huevo se desarrolla determina el sexo. 18. El alfabeto hawaiano tiene 12 letras. 19. El corazón humano genera suficiente presión cuando bombea la sangre que podría esparcirla fuera del cuerpo hasta 10 metros de distancia. 20. La madre Teresa de Calcuta enseñaba full con táctica poeira a los niños de la India ejemplificando los ejercicios con piruetas y patadas voladoras espectaculares. 21. Los pingüinos no vuelan ni porque tienen frío. 22. Un cocodrilo no puede sacar la lengua. 23. La noche anterior a su ejecución Catalina Howard, quinta esposa de Enrique VIII pidió ensayar su decapitación. 24. Jesús Cristo probablemente nació en el año 6 a.C. Se supone esto porque la Biblia sugiere que Cristo tenía al menos dos años de edad cuando el rey Herodes murió. Herodes, según otras fuentes, murió en el año 4 a.C. 25. Fuching, Austria. Esta pequeña localidad de tan solo 150 habitantes sostenta el récord de poseer la señal de carretera más fotografiada y robada del mundo. El nombre proviene de la familia de colonos Fuch, que ocupó las tierras en el año 1070. El infinal significa asentamiento, pero sus habitantes no supieron de la traducción anglosajona hasta que los soldados aliados llegaron a la región en 1945, suponemos que con gran regocijo. 26. El mejor espía del mundo medía 58 centímetros era de origen francés y se llamaba Richard Bourque. Su secreto residía en su altura, unos escasos 58 centímetros que le valían para disfrazarse de bebé y así cruzar las líneas enemigas en brazos de una colaboradora en la época de la Revolución Francesa. 27. La galaxia de Andrómeda es el objeto más lejano que puede verse a simple vista, en lugares muy oscuros y despejados. Se encuentra a 2, 3 millones de años luz, lo cual significa que la vemos como era y donde estaba hace 2, 3 millones de años. 28. Aunque el caimán puede cerrar sus mandíbulas con fuerza suficiente como para romper el brazo de una persona, los músculos que las abren son tan débiles, que un hombre puede mantener cerrada la boca de un lagarto adulto solamente con una mano. 29. En Alemania del siglo XVIII, la sangre menstrual de las mujeres se añadía como afrodisíaco en comidas y bebidas. 30. Más del 50% de la población en el planeta nunca ha hecho ni recibido una llamada telefónica. 31. En 1694 los jueces se vistieron de negro para llorar la muerte de la reina María II y han permanecido así desde entonces. 32. Microsoft gasta más atendiendo llamadas de sus usuarios con problemas que produciendo sus programas. 33. En 1879 fue introducida en Estados Unidos una sustancia para tratar la adicción a la morfina, la cocaína. 34. En fantasía la película de Disney, el hechicero se llama Jensit. O sea Disney deletreado al revés. 35. Islandia consume más coca cola per capita que ningún otro país en el mundo. 36. Los niños con nombres extraños, generalmente tienen más problemas mentales que las niñas. 37. El vuelo más largo registrado de un polo duro 13 segundos. 38. El hombre del año en 1938 según la revista Time era Adolfo Hitler. 39. El pentágono tiene el doble de baños de los necesarios. 40. Cuando se construyó, la ley requería de un baño para negros y otro para blancos. 40. 111, 111, 111 por 11, 111, 111 igual 12, 345, 678, 987, 65, 43, 21. 41. Vida promedio de una pelota de béisbol en un partido profesional. 42. En el antiguo Egipto, los sacerdotes se arrancaban cada cabello y vello de su cuerpo, incluyendo cejas y pestañas. 43. El estado americano con el más alto porcentaje de gente que camina es Alaska. 44. Porcentaje de hombres norteamericanos que dicen que se casarían con la misma mujer si lo tuvieran que hacer otra vez. 80%. Porcentaje de mujeres norteamericanas que dicen que se casarían con el mismo hombre si lo tuvieran que hacer otra vez. 50%. 45. Porcentaje de norteamericanos que han visitado Disneylandia o Disney World. 70%. 46. La velocidad de escape de la gravedad de la Tierra es de 11,7 kilómetros por segundo. 47. La primera novela que se escribió en una máquina de escribir. Tom Sawyer. 48. Los clanes de hace muchos años se desafían de los indeseables quemándoles la casa. Por ello en inglés se le dice al despedir a una persona de su empleo. Yohur Fired. 49. El collar de la rana René tiene 9 picos. 50. La ciudad con más Rolls Royce per capita es Hong Kong. Bueno, no olviden suscribirse, dejar su comentario, y darle a like. Bye bye.